Dioso Jacobo Isia Dibunayama Garamane Betelzata Narune Tataubau Iji Hiraje Esaúk Hakotaisi Nohane Hakakore Dioso Hizanabakana Hakotaisi Isata Taisi Saba Domo Elokunoko Nonang Takole Jacobo Aorauto Isia Atai Kokotuka Taisi Siko Hakotaisi Isia Atane Dibunayama Dio Daishatuma Iyatu Amoheku Hakutai Tatuma Emo Abakotu Oli Belekotu Yaga Daishama Oli Sabakotu Nohkaramane Betelzata Yaburuki Iji Hiraje Esaúk Hakore Dio Maribu Nohkone Mariboto Dibunae Iji Hiraje Iji Hiraje Maskaika Bajinae Taisi Saba Domo Elokunoko Nonatine Betelzata Takole Tatuma Dio Daishatuma Tatuma Amoheku Hakutai Kokohutu Tatuma Akohoko Isia Ababu Hakutai Tani Kokotuka Hakob Amoheku Abanayama Taisi Saba Dio Daishatuma Dio Daishatuma Dio Daishatoma Amohezata Yagubuayama Tamini Matiasa Kujai Damami Taisi Saba Dio Daishatuma Dio Daishatuma Dio Daishatuma Dio Daishatuma Amohezata Yagubuayama TACOLE JACOB LUZ TATA NABAKANAE TAI INA CANAN EKU LUZ HAKTAI TAI BETEL JACOB ATAI COKOTUKA TAI SISIKO HAKTAI TANE TATA NABAKANAEAM TATA NABAKAITANE JACOB DIOSO CUARE KAISIASABA DOMU EROKUNOKO NO NAE TATUKA AWAYTANE EL BETEL ABANAE TAI ARAJEMA NO HANE HAKAKORE DIOSO TATUKA TAISIYA NABAKANAE TAI AME HAWAITANE EL BETEL ABANAEAM JACOB PADANGARAN TATAMO NAOKORE DIOSO JATANE HESE TAISI YANABAKANAE EMUSABAY YAKERA JATANE TAISI ABANAEAM IBAI JACOB AMADATUKAMO IBAI JACOB BOTANE BARANATATE IBAI TANE ISRAEL JATE INA DIOSO TARAGUITU INA BOTOMO ERAJAHAU DIDAU INA ARAO ATAE INA DAISA DAISA ARAO TANE IJIATUKAMO JATE AIRAMOTUMA IJIATUKAMO EHOBATE INA INA ABRAHAM MOAE JACOB TAISI ISAC MOA JACOB TAISI TANE TAISI HI MOATINE HINO BOTOMO IJIATUKAMO JACOB TAISI MOATINE TANE IBAI TANE DIOSO JAKOB IJIKO DEWARAJAHAU DICIATUKAMO CUAY YABURUAY TACOLE JAKOB TAISI IJIKO DEWARAJAHAU DICIATUKAMO AMUSABATANE HOYO NAMUNAY TAISI ARAY VINO SANUKA NAJONAY TAISI ARAY NOBIANAKA NAJON ATAE TOI SANUKA TANE NAJONAY DIOSO TAISI IJIKO DEWARAJAHAU DICIATUKAMO AWAITANE BESTELA BANAYAMO TAISI IJIKO DEWARAJAHAU DICIATUKAMO TANE TATUMA BETEL TATAMO IJIKO DEWARAJAHAU DICIATUKAMO EFRA TATATA NABOJAHAU DICIATUKAMO RAKEL AHOROSIMO AHILATAYAMO DEWARAJAHAU DICIATUKAMO DEWARAJAHAU DICIATUKAMO TAMARAKATI IJIKO DEWARAJAHAU DICIATUKAMO TAMARAKATI IJIKO DEWARAJAHAU DICIATUKAMO TAMARAKATI IJIKO DEWARAJAHAU DICIATUKAMO TATAMARAKATI IJIKO DEWARAJAHAU DICIATUKAMO AHOROSIMO Fal Eastern Cataya ACOR underwayJAHAU DICIATUKAMO Y ALIJIKO DA REJAHAU DICIATUKAMO EXipper Vicerichten VambaRakmount TAMARAKAU TAMARAKAU PARA JO** LUG y su hijo y el hijo en su vida y la la haruka ahoytai, efrata ahoytai tai Belén. Takolehakobtai se ahoytanoko aray hoyo namunai, hoyo ama yadú tane aharetataha. Takolehisrael tatamo ehobane migda ledar kuayabane tane ahanoko ene sihrabu no nayama. Takamu Israel tatuka upayakore rubem narune alani maatekoro bilahaktaisisi kehubayayama. Takolehisrael, tai sisihan noko ayam. Jacob anobotomo nibo jactais y acebe doce Le anobotomo nibo Rubén Jacob auca wajia bala jactai Tatucamo Simeon Levi Judá Isaacar Sabulón Tano Raquel anobotomo nibo José Benjamín Tano Vila Raquel anobotomo nibo Dan Neptali Tano Silpa Lea anobotomo nibo Gat Acer Tano Tatuma Jacob anobotomo nibo Palangaran tata dihahora jactai Takore Jacob alimaxi isaq jactaisiata nabakanai Manre tata nabakane hanokoyna arba tata arba jactai tai ebron Abram isaq tane sanukasaba tata uba jactai Isak año 180 ubae Tani wa bae Anobotomayata naruayama Tai iramojaha ya era ubae Anobotomo nibo e sao Jacob tani wa bae Tai si hoitai am